Buenas tardes, desde el primero de noviembre los centros carcelarios de Medellín, hablamos de Bellavista, El Pedregal e Itagüí, han decidido no recibir a más reclusos, lo que ha provocado una situación de hacinamiento en los calabozos de las estaciones de policía de Medellín. Este hecho ha sido denunciado por la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Se le violan los derechos desde los internos hasta los mismos trabajadores penitenciarios, pero también la Policía Nacional. Y fuera de eso queda en riesgo la seguridad ciudadana. Este hecho deja nuevamente al descubierto la crisis carcelaria del país, que en Medellín parece ser más evidente. La situación real de las cárceles de Medellín o de Antioquia, digámoslo de esa manera, es que hay hacinamiento superior al 100%. Itagüí, la tercera cárcel más asesinada de Colombia, Bellavista, es una cárcel donde ya se cumplieron dos años de haber deshacinado el patio quinto, no lo han podido arreglar y hoy está que se cae el patio dos, con 1.800 personas adentro. Carmona además denuncia problemas de salubridad en los tres centros carcelarios. Pedregal es otro centro penitenciario donde también hay una problemática con el tema del agua, que es un problema que tiene que ver con empresas públicas de Medellín. Es un problema que no se ha podido subsanar todavía y que pone en riesgo también la salubridad de todos los internos en el centro penitenciario. Esperemos que en pruebas públicas, puede ser más accesible en pruebas públicas que el mismo INPEC y el USPEC. Esperemos que disolucione el tema del agua en Pedregal porque también estamos hablando de más de 2.000 personas que están en el centro penitenciario. En total son 618 personas las que se encuentran detenidas en los 18 calabozos de las estaciones de policía de Medellín. Es toda la información desde la estación de policía del Poblado. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.